En la terminal de transportes de Cali se vive el drama de los que esperan durante días la posibilidad de trasladarse a Buenaventura. Diana Jaramillo está en este punto en el norte de Cali, está hablando con los usuarios, ¿qué dicen ellos? Diana, buenas tardes. Estefanny, buenas tardes. Nosotros nos encontramos en la terminal de transportes para conocer la situación de algunas personas que están esperando por un viaje hacia Buenaventura. Como ustedes pueden ver, la empresa de transporte Corredor del Pacífico se encuentra cerrada y muchas de estas personas han tenido que esperar por más de ocho horas. Sin embargo, otros han desistido. Desde hace una semana estoy esperando viaje y anoche me alegré porque me dijeron que ya hoy y mañana habrían la vía, entonces eso me di prisa para poderme ir hoy. Pero ya llego aquí y encuentro todo cerrado. Es decir, parece que la situación sigue igual. Hace cinco días estoy esperando viaje a Buenaventura. ¿Y qué le han dicho de la empresa transportadora? Pues nada, que está solo esperando, está en espera. Están en espera porque ayer dijeron que hoy había transporte. Y vea, está cerrado. Con este cartel se encuentran los viajeros cuando se acercan a la empresa transportadora Corredor del Pacífico para comprar un tiquete, lo que los ha obligado a permanecer en la ciudad de Cali. Pienso que voy a quedarme aquí por unos dos días más y después voy a mirar si es posible. Pero si no es posible voy a ir a Tatacuá. Pensando pues que de pronto habría posibilidad de viajar, pero pues al parecer no. Está cerrado hasta las taquillas donde se compran los tiquetes. A pesar de esta situación, los viajeros se encuentran de acuerdo con lo que están reclamando los bonaverenses. Y ellos esperan que el gobierno nacional les cumpla. Estefanny, yo me despido desde la terminal de transportes. Siga usted en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Diana, gracias. En la cuarta entrega de nuestra serie...